Música Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia Esperando que te encuentres muy bien Recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio, al final y en la descripción de este tu video 27 de mayo Enfrentarse a los desafíos de la vida Pedir ayuda a Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza y valor Texto básico página 31 Un reto es igual que nos estimula a tener éxito Lo nuevo y lo desconocido son ejemplos de desafíos Tanto los que nos parecen buenos como los malos Los obstáculos y contradicciones internas y externas nos ponen a prueba Las nuevas y difíciles, los obstáculos y contradicciones son parte de la vida tal cual es Vivir limpio significa aprender a aceptar los desafíos Muchos, consciente o inconscientemente, tomamos drogas para evitar los desafíos Nos daba tanto miedo al éxito como el fracaso Cada vez que revíamos los desafíos del día, sufríamos una pérdida de autoestima Algunos consumíamos droga para enmascarar la vergüenza que sentíamos Cada vez que lo hacíamos, nos quedábamos menos capaces aún de enfrentar los retos más propensos a consumir A través de la práctica del programa DNA, encontramos las herramientas necesarias para enfrentar el éxito y cualquier reto Hemos llegado a creer que un poder más grande que nosotros, que se interesa por nuestra voluntad y nuestra vida Le hemos pedido que nos quitaran nuestros defectos de carácter, las cosas que hacían nuestra vida ingobernable Hemos tomado medidas para mejorar nuestro contacto consciente con el poder superior Por medio de los pasos, se nos ha dado la capacidad de dejar de consumir drogas y empezar a vivir Cada día nos enfrentamos a nuevos retos Y cada día, mediante la práctica de nuestro programa de recuperación Recibimos la gracia de aceptar esos desafíos Solo por hoy Solo por hoy pediré a mi poder superior Que me ayude a enfrentar cara a cara los desafíos de hoy Solo por hoy Esperando que te haya gustado el solo por hoy del día que nos manda la página 31 que dice así Aunque sepamos que esta entrega funciona Vaya que todavía queremos retomar el control de nuestra voluntad y nuestra vida Incluso, hasta puede que lleguemos a enojarnos porque Dios lo permite Hay momentos en nuestra recuperación en que pedir ayuda a Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza y valor Podemos tomar esta decisión tantas veces como sea necesario Nos rendimos tranquilamente y dejamos que el Dios que nosotros concebimos cuide de nosotros Al principio teníamos algunas preguntas en la cabeza que no paraban de darnos vueltas ¿Qué pasará cuando entregue mi vida? ¿Me volveré perfecto? Quizás hayamos sido más realistas Algunos tuvimos que recurrir a un miembro con más experiencia en N.A. y preguntarle ¿Cómo ha sido para ti? La respuesta varía de un miembro a otro La mayoría creemos que la clave de este paso consiste en ser receptivos, tener buena voluntad y rendirnos Hemos entregado nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder más grande que nosotros Si somos minuciosos y sinceros, notaremos un cambio positivo A medida que comprendemos el significado verdadero de la entrega, nuestros temores disminuyen y la fe empieza a crecer Ya no luchamos contra el miedo, la ira, la culpa, la autocompasión y la depresión Nos damos cuenta de que el poder que nos trajo a este programa sigue estando con nosotros y continuará guiándonos si se lo permitimos Poco a poco empezamos a perder el miedo paralizador de la desesperación La prueba de este paso se ve en la manera en que vivimos Hemos llegado a apreciar la vida limpios y queremos disfrutar de todas cosas positivas que tiene la confraternidad de NEA para nosotros Ahora sabemos que no podemos detenernos en nuestro programa espiritual Queremos todo lo que podemos conseguir Ahora estamos listos para nuestra primera autoevaluación sincera y empezamos con el cuarto paso Esto es lo que nos dice la página 31, espero que te haya gustado este video, nos vemos en el siguiente, cuídate mucho y hasta luego ¡Suscríbete al canal!